Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada, te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes infantil. Si a tu hijo le diagnostican diabetes infantil, puedes ser receptor o receptora de un subsidio en el caso de que cumplas unos requisitos determinados y tengas que reducir tu jornada laboral para atenderlo correctamente. Todo esto es virtud de un derecho aprobado el 29 de julio del 2011 por el que las familias que tengan al cuidado menores afectados por diabetes y otras enfermedades pueden percibir una prestación económica. Sea el decreto 1148-2011. Para la aplicación y desarrollo en el sistema de seguridad social de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves la prestación a la que hace referencia este real decreto tiene naturaleza de subsidio y tiene como objetivo compensar la pérdida de ingresos que podría sufrir como persona trabajadora que en algún momento tenga que cuidar de su hijo durante el tiempo de hospitalización o tratamiento continuo de su enfermedad. El real decreto incluye un listado de enfermedades consideradas graves entre las que se encuentra dentro del aparato de endocrinología la diabetes tipo 1. Para ti, como para muchos padres, madres y o tutores el momento de debut de diabetes de tu hijo puede suponer la necesidad de reducir la jornada laboral e incluso ausentarse de tu puesto de trabajo. A continuación puedes ver los requisitos para poder beneficiarte de este subsidio. Requisitos para beneficiarte del subsidio son Tendrán derecho al subsidio las personas progenitoras, adoptantes y acogedoras de carácter familiar preadoptivo o permanente cuando trabajen y deben reducir su jornada de trabajo para el cuidado del menor a su cargo afectado por diabetes tipo 1 u otra enfermedad grave serán personas beneficiarias del subsidio por cuidado de menores afectados por diabetes tipo 1 o enfermedades graves las personas trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia y asimiladas. Cualquiera sea su sexo que reduzcan su jornada de trabajo en al menos un 50% de su duración siempre que reúnan las condiciones generales de estar afiliado y en alta en algún régimen del sistema de seguridad social y acrediten los periodos mínimos de cotización exigibles en cada caso. El subsidio se reconocerá en proporción al porcentaje de reducción que experimente la jornada de trabajo que disfruten las personas trabajadoras. La diabetes tipo 1 o enfermedad grave que padezca el menor deberá implicar un ingreso hospitalario de larga duración que requiera su cuidado directo, continuo y permanente. Durante la hospitalización y tratamiento continuo de la enfermedad se considerará asimismo como ingreso hospitalario de larga duración la continuación del tratamiento médico o el cuidado del menor en domicilio tras el diagnóstico y hospitalización por la enfermedad grave. La acreditación de que el menor padece diabetes tipo 1 así como la necesidad de ser cuidado directa continúe y permanentemente durante el tiempo de hospitalización y la necesidad de seguir un tratamiento continuado de la enfermedad se efectuará mediante declaraciones cumplimentadas por el Facultativo del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente responsable de la atención del menor. Si cumple todos estos requisitos, la prestación económica por cuidado del menor afectados por diabetes tipo 1 u otra enfermedad grave consistirá en un subsidio equivalente al 100% de la base regular establecida para la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencia profesional aplicando el porcentaje de reducción que experimente la jornada de trabajo. El mismo día que empiece la reducción de la jornada es cuando se tendrá derecho al subsidio. Tendrás tres meses para solicitarlo. ¿Dónde puedes solicitar el subsidio? El procedimiento para el reconocimiento del derecho de subsidio se iniciará mediante tu solicitud dirigida a la dirección provincial competente del INSS o ante la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que te correspondan. Los modelos de solicitud estarán a tu disposición en la entidad gestora y las mutuas. Así como en la página web de la seguridad social, a continuación te facilitamos los datos concretos de este Real Decreto para que puedas ampliar información acerca de los requisitos necesarios para tu beneficio. Real Decreto 1144-2011 del 29 de julio para la aplicación y desarrollo en el Sistema de la Seguridad Social de la Prestación Económica por Cuidado de Menores Afectados por Cáncer u Otra Enfermedad Grave Voy 30 del 07 del 2011 Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme para siempre de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz. Tal como lo oyes, para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.